Juan Carlos Osorio terminó muy decepcionado con la zaga mexicana. Juan Carlos Osorio quedó preocupado por el accionar de la defensa mexicana tras el duelo ante Suecia. El estratega colombiano mostró su descontento por las fallas en la zaga y, además de que renunciar a las rotaciones no fue buena idea. Juan Carlos Osorio. Creo que son demasiados goles. Mi sentimiento en general es que no estoy muy contento en la manera en la que se ha defendido. Esta experiencia me ha servido para aprender. Hoy por primera vez en muchos juegos, y pecando de purista con aquellos que creen siempre hay que poner la idea de juego más allá de cómo juegue el rival, y pensando en los juegos anteriores, decidimos repetir al equipo por primera vez, dijo Osorio tras el partido. Una tarjeta en el segundo 15, la más rápida en toda la historia de los mundiales, fue para mí, devastador. Fue innecesaria, y creo que a Jesús, Gallardo, lo marcó, manifestó el, profesor, Osorio. Osorio no quiso señalar a ningún jugador como responsable de la derrota 3-0, no es justo criticar o ensañarme con un jugador en particular. Tenemos que ser colectivamente más fuertes y creyentes de esa idea de juego que caracteriza al fútbol mexicano. En favor del equipo tengo que decir que Argentina y Brasil, que tienen una idea de juego muy similar, ganaron partidos en el último minuto. La acción para mí tiene dos puntos, proteger mejor al equipo en el juego aéreo y no renunciar tanto a nuestra idea de juego, puntualizó. Finalmente, el cafetero reconoció que el estilo de juego de la selección nacional le obligó a correr riesgos ante los suecos. Siempre hay ese cuestionamiento porque piensan que cada juego es una oportunidad para consolidarse y afianzar más una idea de juego. Desde mi punto de vista este era un momento crucial para el fútbol mexicano, contra un equipo que no arriesga tanto y que mentalmente no se desgasta tanto, sentenció. Telemundo suspende por tiempo indefinido a Chef James 28 de junio de 2018 Tres trucos para acelerar el orgasmo en la mujer 25 de junio de 2018 Los datos más curiosos que arrojó la derrota de México ante Suecia 27 de junio de 2018 Como ver la Copa Mundial Rusia 2018 Por Internet 13 de junio de 2018 Aficionados mexicanos cambian el grito de EHHPU Por una 28 de junio de 2018 Como los hombres pueden bajar de peso rápido 25 de junio de 2018 Así serán los partidos de octavos de final del Mundial Rusia 2018 28 de junio de 2018 Los mejores tres productos del cabello para evitar un trasplante capilar 24 Junio de 2018 Colombia vence a Senegal y clasifica a octavos de final 28 de junio de 2018 Los mejores cuatro productos para lucir pestañas largas y abundantes 24 de junio de 2018 Rafa Márquez acusó de mediocres a aquellos que cuestionaron al 27 de junio de 2018 Los tres mejores remedios para eliminar el sarro de los dientes 12 de junio de 2018 Mesut Ozil encaró a aficionados alemanes Tras la eliminación 28 de junio de 2018 Las mejores cinco antenas digitales para disfrutar de la televisión gratis 22 de febrero de 2018 Alemania pide perdón con emotiva carta y felicita a México 28 de junio de 2018 ¡Suscríbete al canal!